Intendente, ¿están procediendo a la intervención del cuartel de bomberos? Sí, lamentablemente, la reunión anterior en la que participaron los medios se había acordado trabajar de manera coordinada y colaborar en lo que se pudiera desde el municipio así fue que se encargaron esas gomas que estaban faltando estuvieron llegando los bolilleros para reparar una de las autobombas y seguir avanzando en eso y bueno, a la tarde se había revivado el incendio en el basural del que venimos trabajando hace un par de días que viene prestando colaboración el cuerpo de bomberos se les avisó y se les llamó y bueno, el jefe del cuerpo manifestó que tenían órdenes de no prestar servicio de parte del presidente un mayor responsable del cuerpo y de la asociación bueno, así fue que me pareció que venimos renegando hace varios días con el basural y necesitábamos sofocarlo al menos y seguir actuando seguimos teniendo la suerte de que el viento no sopla para viales y estamos teniendo inconvenientes acá en la ciudad pero el incendio sigue y bueno, entonces tomé las herramientas necesarias que me da la ordenanza municipal de defensa civil y como presidente de defensa civil tomé intervención del cuerpo y bueno, le di la orden al jefe del cuerpo de bomberos y bueno, él se subordinó a la decisión y bueno, y acató la orden así que están trabajando allá un par de bomberos inclusive hay bomberos, hay aspirantes a bomberos que están prestando colaboración en este momento en el basural que están de manera irregular por eso también hay que decirlo porque son aspirantes todavía no tienen los cursos terminados no tienen los seguros pero bueno, se sumaron a esto les pedí la mayor cautela y que estén lo más lejos del peligro pero colaborando y bueno, así fue que estamos en este momento labrando las actas necesarias para hacer la exposición un renovamiento fotográfico de todo lo que encontramos en el cuartel después vamos a la otra sede haremos cambio de cerradura y bueno, y ojalá podamos resolver y reutilizar la situación de la asociación lo antes posible para poder darle vida a todo esto que tanta falta nos hace en Viale y por qué no la zona aledaña que también se atiende mucha zona rural y en estos días uno realmente se da cuenta de la necesidad y lo importante que es contar con la herramienta necesaria para atacar el fuego operativamente y legalmente ¿qué implica esta intervención? en principio operativamente es que el cuerpo de bomberos esté bajo las órdenes del presidente de defensa civil en este caso yo o aquel que designe el intendente el presidente municipal y legalmente, bueno, se harán todas las actuaciones necesarias mañana mandando todos los decretos a personería jurídica y vemos cómo avanzamos al respecto para llamar a asamblea lo antes posible y regularizar o constituir la comisión regularizadora para la asociación la gota que rebalsó el vaso fue el incendio en el basural que lleva casi tres días y es un, o sea, es una situación vuelvo a insistir todavía el viento nos sigue favoreciendo no llega a la ciudad si no sería una situación caótica y bastante difícil de manejar para todos porque es algo que no podemos no se podría resolver entonces tenemos que seguir trabajando ahí los incendios en los basurales no es tirar agua y apagar eso genera gases genera una combustión espontánea inclusive ayer a la mañana estaba apagado a la tarde volvió a prender se apaga se vuelve a incender y obviamente los humos que emanan son humos pesados digamos, son molestos así que no sé si la gota que rebalsó el vaso pero sí es un detonante de una decisión que había que tomar me parece que había que tomar hace tiempo queda muy claro entonces que dentro de las próximas horas días por así decirlo se va a llamar asamblea se va a constituir una nueva asociación de bomberos voluntarios esperemos lo antes posible esto esté regularizado porque también esto es al momento es cargar con una responsabilidad más con el municipio que es mantener y poner activo el cuerpo bombero y esto es es parte de una fuerza viva de la ciudad que obviamente hay que hay que trabajar para que eso esté funcionando Intendente esta decisión que se tomó es una cuestión extrema una decisión extrema ¿no había una posibilidad de llegar a un acuerdo o buscar otra alternativa antes de la intervención? Se trabajó bueno, ustedes fueron testigos de la situación se trabajó en todo lo posible nosotros lo que necesitamos es un cuerpo operativo un cuerpo de bombero operativo y funcionando ahí estamos viendo pueden recorrer un equipo forestal que está para estrenar un equipo forestal que lanzaría me explicaba más o menos recién a 20, 25 metros agua eso nos podría resolver una cuestión un equipo rápido rápido hay otra serie de elementos que yo veo que están embalados digamos por eso ahora a partir de ahora bueno con la intervención no quiero llamar la intervención así como tal sino con esta participación activa dentro del cuerpo veremos a ver qué es lo que podemos activar rápido porque necesitamos con tanta sequía y tanta sequía que somos propensos a cualquier tipo de incendio no solamente en el basural sino en cualquier campo entonces tenemos que estar preparados ¿el equipo forestal con que cuenta? Bueno en este momento personal policial está interviniendo también para hacer la evaluación de todo lo que hay aquí y lógicamente como explicaba el intendente comenzar a trabajar y evaluar lo que hay y lo que hay que hacer para mantener correctamente ya en servicio todo lo que posee bomberos voluntarios luego también se va a ir al otro lugar que tiene bomberos que es el viejo cuartel que pertenecía y pertenece al Alex este es el este es el aparato que decía el intendente para los incendios forestales que está intacto está sin uso que tiene una capacidad de 700 litros de agua y es una solución rápida lógicamente ante cualquier siniestro tiene que estar arriba de un vehículo lógicamente para estar preparado y después que me atrás gracias